¿El 6B o A? Los dos El 6A Una librería ha vendido 60 ejemplares Entonces siempre Ha vendido 60 Lo que supone 3 quintas partes del total Entonces esto ya te he explicado yo como se hace 3 quintas de X igual a 60 ¿Cómo? ¿Pero que lo hacéis con la X? Si Se multiplican 60 por 5 Dividiendo Se le da la vuelta Pero yo lo expliqué diciendo Se le da la vuelta a la próxima y se multiplica Que es lindo ¿Vale? Un empleado dedica 1201 al mes al pago de la hipoteca a su viviente Si la hipoteca supone a 2 terceras partes de su sueldo ¿Cuánto gana? O sea que 1200 es la parte y supone 2 tercios Entonces esto sería 2 tercios X igual a Y Entonces queda que X es 1200 por 3 partido 2 que es 1200 que es 1200 Eso es el sueldo total y 1200 de 1800 son 2 pesos ¿Vale? otro Y el 9 B El 9 B Si Vamos a ver Si tu ves El 9 B En un piso ¿Qué piso es? El 9 B El 9 B El 9 B Porque te ha quitado la gafa El 9 B El 9 B El 9 B El 9 B Para mantenerse Lo que supone otra vez mismo las tres quintas partes El 9 B El 9 B El 9 B El 9 B Entonces X es 1500 por 5 partido 3 Yo prefiero explicártelo así Yo Tengo 1500 euros Que son 3 partes ¿Vale? Entonces cada parte son 500 euros Si en total tengo 5 partes de 500 euros Son 2500 euros Yo prefiero saber lo que estoy haciendo